No me importa, no me importa lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos Tu manera de ser, ay tu manera de ser me emociona tanto y tanto Presiento nunca, no puede ser que te pueda amar todo mi querer Oh mío, oh mío, como tú no hay otro igual Y en mi alma vivirás como todo una quimera No pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre debes recordar hasta el día que yo muera No me importa, no, no, no me importa lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos Oh mío, yo soy tu gracia divina Oh mío, oh mío, gracia divina Yo soy tu gracia divina, por eso Dios me ilumina Oh mío, oh mío, gracia divina Ay, gracia divina, yo soy tu gracia divina Oh mío, oh mío, gracia divina Ay, recobraste la vista, recobraste el amor Oh mío, oh mío, gracia divina Y si es verdad que tú oyes, ven y toca el mambo Oh mío, oh mío, gracia divina Porque yo quise abrazarte, que yo te adoro, oh mí Oh mío, oh mío, gracia divina Oh mío, gracia divina ¡Gracias! 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 ¡Gracias, divina! ¡Gracias! No pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar hasta el día que yo muera No me importa, no, 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 no me importa lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte, dejarte el vivo en tus brazos Oh mí, oh mí, gracia divina Esta es mi gracia divina que te ilumina Oh mí, oh mí, gracia divina Para que bailen y gocen y aquí la banda sentida Oh mí, oh mí, gracia divina Este humilde guibarito te canta Guajira Oh mí, oh mí, gracia divina Oh mí, oh mí, gracia divina Catalina está bailando el son Oh mí, oh mí, gracia divina De María purísima como la banda se impida Oh mí, oh mí, gracia divina Oh mí, 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 oh mí ¡Gracias! 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 Medio viaje estuve pensando Medio viaje estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaymo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada quería La promete en el momento Y como nada quería La promete en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mi leonito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodías Tiene una nota bien recogida Que no parece hechos mío De la que estaba en el río Pensando en Martín de Lina De la que estaba en el río Pensando en Martín de Lina ¡Ahí, colombiano! ¡Ahí, colombiano! El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los rupiales Me acompañaron una canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime A recordarte, Matilde Sentí temor por mi vida A recordarte, Matilde Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va a cantar Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran En su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe en la sabana Si, 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 si Si, 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 si Pero Matilde camina Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos bien chiquititos Y bajititos de melodía Tiene una nota muy recogida Y no parece que un hijo Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina El sentimiento se hizo tan grande El sentimiento se hizo tan grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turpiales Me acompañaron una canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Y al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida El bello canto de los turpiales Pidongo Mandinga Pomponte Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda Cámara, mira, me dio bilongo Esa negra santa, cámara Me dio bilongo Lo más que me gusta es el café Que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida Que ella cocina No ves que me gusta el café Me gusta el café Mira que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida Que ella cocina Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, que me dio bilongo Esa negra santa, cámara, me dio bilongo Ema Ema Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, mandinga Quiquiribú, 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 mandinga Esa negrita sí que es linda Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, quiquiribú, mandinga Lo más que me gusta es la café, como lo pueda tomar, ya tú ves Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, quiquiribú, mandinga Pero si contiene tinga, tiene mandinga La negra Tomasa, te digo que es linda Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga, 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 mira, no es linda Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, quiquiribú, mandinga Aquí se el fogón, me dice Tomasa Lo que quiero es que se prenda la brasa Ema lleva Brasita caliente Oye, Chu, píllalo pa' hacer un caldo Un ponte caldo Fuera, bendito, yeah Quiquiribú, mandinga, quiquiribú, 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 mandinga Que querebo manteca, que querebo, querebo manteca. Aja, Roberto Ruhena, con sabor a coco. Rapa. Telégrafo, antiguo telégrafo. Ven pa' que goce, ven pa' que goce, ven pa' que goce, go pa' que goce, go pa' que goce. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, que triste me pongo. Es que estoy tan enamorado de la negrita Tomasa. Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda cámara, que me dio mi loco. Oye, esa negra santa cámara, que me dio mi loco. Lo más que me gusta la comida, que ella cocina. Lo más que me gusta la café, que ella me cuela. Pero que mira, lo más que me gusta la comida, que ella cocina. Es que lo más que me gusta la café, que ella me cuela. Ay, ay, ay. Esa negra linda cámara, que me dio mi loco. Oye, esa negra santa cámara, que me dio mi loco. Que queremos, mantenga, que queremos, mantenga. Que queremos, que queremos, mantenga. Que yo lo traigo sabroso pa' parar. Que queremos, mantenga, que queremos, mantenga. Cuélame, 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 cuela café. Y esa negra santa cámara, que queremos, mantenga. Que queremos, mantenga, que queremos, mantenga. Para guanatar, para guanatar. Que le entrego sabrosa, sabrosa magnética. Que queremos, mantenga, que queremos, mantenga. Pero bueno, la rumba te llama, te llama. Y yo te invito a guanatar. Que queremos, mantenga, que queremos, mantenga. Que queremos, mantenga. Que queremos, mantenga, que queremos, mantenga. Que queremos, mantenga. Que queremos, mantenga. Oye, el hombre de la barba. Mandenga, Erick. No. 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 ¡Gracias! 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 Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante, muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante, y mi negocio al cantar Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Hoy te dedico, y me dores perdones Hoy te dedico, y me dores perdones Hoy te dedico, y me dores perdones Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones Hoy te dedico, y me dores perdones Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores Hoy te dedico, y me dores perdones Y hoy te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico, y me dores perdones Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, mamá Hoy te dedico, y me dores perdones Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero trinqueza, lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico, y me dores perdones El fregón de la montaña, es así que eran canciones Hoy te dedico, y me dores perdones O le lo la la, ala la 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 Escucha mi fregón que dice Lalalalalalalalalalalala ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hoy te dedico y me haré pleganes. Hoy te dedico y me haré pleganes. Hoy te dedico y me haré pleganes. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico y me haré pleganes. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico y me haré pleganes. Hoy te olvidó las penas y también los insabores. Hoy te dedico y me haré pleganes. 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 Hoy te dedico Y mejor es plegón Escucha bien ese coro Dice todos mis señores Hoy te dedico Y mejores plegones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Y mejores plegones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico Y mejores plegones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano Esos son grandes cantores Hoy te dedico Y mejores plegones Ellos cantan de verdad Siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico Y mejores plegones Escuchen bien su cantar Aprendan de los mejores Hoy te dedico Y mejores plegones Cómo topple Loоны Lo Ums Vivo Todos los cobardes Cerramos Cómo Esos son grandes cantantes Cinco minutos para empezar la función Cinco minutos para empezar la función Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor de mi repertorio A ustedes voy a brindar Canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos cantante, comienza Me paran siempre en la calle Y todo el mundo comenta Vaya hora de nombre Si buscan Está lindo, mano Siempre con hembras Y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que duele muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular Muy popular Donde quiera Pero cuando El show termina Soy un humano cualquiera Y vivo mi vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y a todo el que me siga Mi pregón voy a brindar Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones De la calle pinto Un acuarela de escenas Son mis canciones Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Mi sentimiento es el tuyo Tuyas son mis emociones Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Soy un humano bendito Con el poder De crear las ilusiones Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Te oigo canciones Con gusto a calle Vamos a probar De sus sabores Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Que yo te canto De risas y de amor De política Esperanza Y también de dolor Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Porque hay que cantar los tocos Hoy te vengo a dar Hoy te vengo a dar Verifica, verifica, verifica Esta información Pa' que vea que ha mejorado El pregón Un montón Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Lo que salga de noche Sin serida Y si sale de día Sigue siendo verdad Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Vito, mangué, la almeida y sal Profesor, yo le opine Dayer, no ubicá Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Y a mi socio El gran Willy Colón Mi agradecimiento Sin condición Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Para todos los barrios De cualquiera ciudad A la voz del sonero De Panamá Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Es el aporte humilde De cualquier cantor Que representa al pueblo Y a su emoción Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Yo canto desde siempre Y cantaré hasta el día De mi muerte Yo bien lo sé Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Por eso es que no canto tonterías Ni escribo siempre al mismo Son todos los días Hoy te vengo a dar Mis mejores pregones Hoy les vengo a dar Sí, sí, como de costumbre Lo mejor que hay en mí Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Oh, 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 oh Se burlan cuatro paredes Y una puerta cerrada Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad ¡Ay, mi tierra! Extraño aquella cometa Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, 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 yo De niño volaba Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi libertad! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo Pago al farón del pueblo Conversar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y compartir mi libertad Y positivo Y positivo Ok Ya son las nueve de la noche cayó el telón Yo en prisión pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón Me encuentro solo y triste Y sufre mi corazón ¡Ay Dios mío! Una colilla de cigarro mal Solo en mi celda Meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más No puedo más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Oh, 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 oh Se aburre las cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que en mis canciones bailaba Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Hago el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ya no puedo con la condena Que lucho día a día Mi juventud se escurre en una celda fría Mi alma en penitencia Mi vida en agonía Y es muy poca la esperanza De salir todavía Después de aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que en mis canciones bailaba Una lágrima que moja el papel De mi triste carta Con cantarle a mi familia Lo mucho que me hace falta A pesar de todo Sigo con mi frente alta Soy un simple ser humano Que la sociedad descarta Quiero cantar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Mi libertad Quiero cantar Por el barrio caminar Y con mi gente Disfrutar mi libertad Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barriote Bailando sobre mi cama Jerry Rivera Y voltio O Benaya Frankie Ruiz El sálcaro El loquito Quiero cantar de nuevo Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo De niño volaba Quiero cantar de nuevo Y caminar Quiero cantar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Y recordando Al papá de la salsa Ok Papi Baby Seguro Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Bajo el farol del pueblo Quiero conversar Mira Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado Ahora me ha llegado el momento Yeri Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y compartir mi libertad Esto es pa' Frankie Esto es pa' Frankie Pa' que la goza Lleguen el cielo Gracias Gracias a ti Gracias a ti Julio Bortio Pulito Paraña Y positivo Ok Y Y Y Y Y Y Y Y Y